El Centro Comercial Prado de Somosaguas está situado en una zona privilegiada y de fácil acceso. Alberga una gran gama de comercios de primera necesidad. Los profesionales del centro, con más de 15 años de experiencia en sus establecimientos, trabajan para ofrecer a sus visitantes la mayor calidad en productos y servicios. La variedad es nuestra distinción. En el Centro Comercial Somosaguas encontrarán todo cuanto puedan necesitar. La farmacia Prado Somosaguas. La autoescuela Salinas. Los bancos Santander Central Hispano y Bilbao Vizcaya Argentaria. La cafetería Lorca. El centro de estética Gea. La clínica Somosaguas. La heladería-pastelería Baralia. La clínica veterinaria Prado Somosaguas. La inmobiliaria Inmo Baralia. La papelería Librería Sacapuntas. La peluquería Richis. Prensa Regalos Julia. El supermercado Condis. La tienda de telefonía Cover Line. La tintorería Mercería Monte Carlo. El videoclub Somo Tenis Video. El comercio de golosinas Las Chuches. Y el bar El As de Oros. Estamos encantados de darles la bienvenida. Al elegir nuestros locales, eligen el trato personalizado que desean en las tiendas a las que acuden a comprar cada día. Les esperamos en el Centro Comercial Prado de Somosaguas.